Música Hola amigos del canal, ¿cómo están? Una vez más en una de mis aventuras acá con tu amigo Vito del Mar en esta vez le vamos a presentar la luna, el pez luna el sol, la luna el pez luna ahí lo vamos a ver ahorita acaba de acercarse se acaba de pasar, vamos a ponchar la cámara debajo del agua vamos a ver como como es el pez luna, para que conozcan a todos los que no conocen ahí lo vamos a ver la nantes ha venido, está dando vueltas y vamos a ver al pececito es un pez grande, inmenso ahí creo que está dando vueltas ahorita lo vemos ahí amigos, miren pueden ver al pez luna inmenso ahí lo ven por fuera en la parte de la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pudieron ver al pez luna un pez muy bonito siempre se sabe acercado a los botes sabe dar vueltas, este pez no se come si no ya lo atraparía para hacer un rico frito un rico ceviche o un escabeche pero este pez no se come, es esponjoso es un pez muy hermoso todo lo que hay en el en la tierra, todo animal que hay en la tierra, en el mar tiene igual, el pez caballito el pez gallo pez sapo pez luna, pez tigre todo lo que habita en la tierra, todo animal también el mar es muy bonito, el mar y sus especies marinas ahí amigos, un rato y vamos a ver las lisas voladoras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!